Y bueno, si usted comparte esa postura sobre todo de la oposición que señala que esto restaría autonomía al instituto y en otro tema diferente, hace unos meses cuando recién se aprobó la solicitud para realizar el plenicito respecto al nombrado público usted señaló que en caso de que no se aprobaran dichos proyectos como ya ocurrió aquí en Chihuahua el gobierno del estado podría apoyar al ayuntamiento para hacer directamente ellos la inversión en reparar las luminarias de la ciudad si todavía se mantiene esta postura. Bueno, en primer lugar, yo sí creo muy relevante y muy preocupante algunas de las iniciativas que se han presentado de reforma al funcionamiento y operación del Instituto Nacional Electoral. Me parece que hay tantos temas en el debate público, en la discusión pública que luego, por tantos, se nos están escapando algunos de los más relevantes. Yo considero que el tema del INE es un tema muy relevante, muy importante y debemos de abrir un diálogo amplio, plural. Ayer mismo yo colocaba en mi cuenta de Twitter un llamado a distintos actores en general para alertar sobre algunos de estos retrocesos que se quieren generar al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y también para planear entre todos la defensa de los avances democráticos la consolidación del Instituto Nacional Electoral es un hecho innegable es una institución que con el transcurso de los años no carente de algunos errores o de insuficiencias ha demostrado ser una institución importante para el arbitraje imparcial de las elecciones en nuestro país faltan sin duda que consolidar y perfeccionar muchos procesos entre otros desde la fiscalización de los recursos públicos y privados que llegan a los partidos políticos ese es un tema, ese es un caso en el que Chihuahua puede colaborar muchísimo con el Instituto Nacional Electoral entonces, sí coincido con quienes advierten que una presidencia de tres años sí vulnera la autonomía del Instituto Nacional Electoral porque hace depender al presidente de esa institución de la voluntad del gobierno en turno con las capacidades y mecanismos que el gobierno tiene no sólo per se en materia de presupuesto público sino también cuando vemos que tiene una mayoría muy holgada en la Cámara de Diputados en el conjunto de los órganos reguladores autónomos siempre se ha pensado que sus integrantes trasciendan uno o dos sexenios y por supuesto al sexenio en el que se producen los relevos o los cambios con el propósito de desfasar del control político esos relevos me parece muy relevante el futuro del Instituto Nacional Electoral pues si se vulnera al INE pues ya estamos ahí en serios problemas y se abriría realmente una una etapa de retroceso que sería muy preocupante para el futuro de la democracia así que sí reitero mi llamado digo amplio y plural a todos aquellos que les interesa se preocupan y están dispuestos a ocuparse del futuro de la democracia en México y de su consolidación a que analicemos en un diálogo abierto y público estas reformas cuál es el sentido de ellas qué es lo que pretenden un poco para llamar a la atención del tema como se dice hay que echarle la luz a estas iniciativas que yo no las veo en una dirección de fortalecimiento democrático sino más bien de búsqueda de control político del partido gobernante actualmente en nuestro país de la luz de la luz de la luz de la luz